Música Nos encontramos en esta fachada del antiguo ayuntamiento de esta villa, hoy biblioteca municipal que lleva por nombre al más ilustre de nuestros vecinos, don José de Ibiere y Clavijo, el cual conmemoramos hoy el 211 aniversario de su fallecimiento, celebrando en este 21 de febrero el Día de las Letras Canarias que homenajea a personajes destacados de la cultura isleña. El Día de las Letras Canarias de esta edición de 2024 pone el foco en el conejero Ángel Guerra, autor con una trayectoria fascinante en la España de principios del siglo XX, amigo de Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos o Manuel de Falla. José Betancor, más conocido por el sueldónimo de Ángel Guerra, nació en 1874 en Teguise, Lanzarote, en el seno de una familia humilde de campesinos. Escribió más de 200 puntos periódicos nacionales e internacionales. Es autor de una treintena de libros entre narrativa, ensayo y poesía. Hablaba varios idiomas y tradujo obra extranjera con especial voluntad de divulgar la de las autoras. Durante su juventud había escrito un artículo titulado Polvo en el Camino, en el que describe cómo se ha llegado a un desprecio insostenible de la mujer y que es víctima del castigo sistemático por parte del hombre. Como crítico literario se propuso estudiar la imagen de la mujer en la obra de la literatura universal a través de obras grandes y que eran pocos conocidas en España. En sus últimos relatos los protagonistas pasan a ser mujeres. Alzón del Remo, de 1917, retrata a una mujer que administra los bienes de su familia de pescadores y que, tras 40 años, no poseen ninguna propiedad y faenan con una barca propiedad de una familia rica. Su narrativa fue una herramienta para denunciar las malas condiciones que vivían las clases humildes de Canarias, campesinos sin tierra, pescadores sin barca. Ángel Guerra entendía la vida como un peregrinar constante, de él y de sus personajes. La vida como camino. En esto se acerca a poetas como Rosalía de Castro y Machado, mientras estos consideran el camino como una búsqueda del sentido de la propia existencia. Guerra entiende el transitar como una forma para encontrarse con el dolor de los demás y por eso sus personajes también son peregrinos. Sin más dilación, comenzamos este acto conmemorativo del Día de las Letras Canarias con esta obertura musical. Gracias por ver el video. Comenzó el chismorreo de la gente de mar a los pocos días de enviudar Carmen. Llamábala todo fula. Era un mote y bien le cuadraba. Morena de rostro, había en el color de la piel cierto viso azulino, brillante y extraño. Por añadidura, su cuerpo era bajo y rechoncho. Negro el cabello sombreaba unos ojos de mirar intenso, agresivo. Cuando al varar las barcas en son de ayuda, metías en el agua recogida la falda entre los muslos, dejando al descubierto más de media pierna, los marineros más jóvenes quedabanse escandilados mirando aquellas carnes mórbidas, provocativas. No ponía a ella en estas desnudeces, después de casada, reparo alguno. A veces la imprevisión llevaba el remango de la espalda más allá de lo conveniente, y era de ver entonces el ahínco con que los muchachos disputabanse el meter el hombro al varar alguna barca en el sitio detrás de Carmen. Tenace, los ojos juveniles recreabanse en el movimiento de aquellas caderas redondas, estremecidas en cada esfuerzo y en el temblor de la carne en aquellas piernas al descubierto, pletóricas y desafiando con tentaciones brutales. Al quedar viuda era ya cuarentona, estaba sin embargo en su madurez apetitosa. La gente de mar, hombres y mujeronas, dieron en comentar entonces con los más diversos juicios la suerte de fula. No le quedaba recurso alguno, solamente el trabajo de sus brazos, fuertes para todo empeño, y el amparo otra vez de su hermano Merto. Su marido era marinero a soldada, murió hinchado como un monstruo, hundidos los ojos, torcida la boca, retorciéndose en convulsiones desesperadas. De Alma Regional, artículo publicado en Gente Nueva Santa Cruz de Tenerife en 1900. Suele la gente de pluma que conozco preguntarme por los literatos canarios, menos conocidos por estas tierras de lo que en justicia merecen. Tengo la monomanía de reverenciar las literaturas regionales porque, aunque incompletas, llevan más color, más nervios, más oxígeno de vida que las cloróticas literaturas nacionales, en las que es necesario la garra de un genio para que vibren con la profunda intensidad del alma de todo un pueblo. Es indudable que se siente más el terruño nativo, la patria chica, la comarca, la aldea, la casita, el hogar, porque se les ama con toda el alma que la nación, que el inmenso territorio, donde nuestros afectos se deslíen en medio de la indiferencia, de las muchedumbres incóloras, versátiles, y porque los ojos abarcan en lo pequeño los detalles, mientras que en lo grande, en la inmensidad se pierden. Si no hay un pensamiento soberano que se remonte con alas de águila para contemplar el conjunto desde las alturas. Y estas águilas no se prodigan, nace una cada siglo. Desconoce el caminante el porvenir al que le conducirán sus próximos pasos, pero, como bien refleja el siguiente fragmento, permanece en él, imborrable, la querencia a su patria nativa. Mi patria queda a la espalda de mi ruta, el dueño es tierra. Es un país de sol, todo es luz allá, y cuando la noche cierra, aún es día en los ojos de sus mujeres. Las fuentes tienen alma, sale el agua de las rocas, gota a gota, como si llorara. Un corazón hinchado de amor, dentro de las piedras, la llorara. Igual que por mis párpados cerrados de ciego, resúmanse ahora, recordándola las lágrimas. Cielo y tierra, enamorados, eternamente mirándose, juegan a novio. Cuando él riñe, celoso y retira al sol, ella se torna triste y es penar verla. Más arrepentido, llora y la amada le devuelve el llanto en flores. Así es el bello país donde naciera. Queda muy lejos, después de esas llanuras y más allá de aquellos montes. Si arribas algún día a él, dobla la rodilla al berro, quizás para no mirar a otro, conservando dentro la imagen del mío. Mis ojos cegaron para siempre. Y continuamos este acto con la actuación musical de Samuel Fumero y el acompañamiento de José Javier Machado, el cual interpretarán dos temas de la obra musical donde dijo Viera, de composición local, en homenaje a la figura de nuestro célebre historiador e hijo de este pueblo, don José de Viera y Clavijo. Inmensa fortuna la del labrador. que nada le falta y que tiene de todo, que siembra en los campos a sed de humildad, que con la abundancia construyen la paz. que estampa feliz es la que ofrecen los campos, sus terrenos venturosos y afrutados, caen las lluvias y tapizan, las horrivas son dolientas, destellando entre laderas y barrancos. sal a compartir tu miel, que esta tierra nos convida, a ver como adora el sol la verde espiga, como el grano diminuto se convierte en sabia hormiga, destellando entre laderas de la harina. rebosando de alegría se reúnen en la era, la paciencia de los bueyes en la trilla, para dejar la hambruna y sembrar nuestros aneros de futuro. inmensa fortuna la del labrador, que nada le falta y que tiene de todo, que siembra en los campos a sed de humildad, que con la abundancia construye la paz. suenan jarras y toneles y septiembre nos anuncia la bendimia con sus cestos y cuchillas, can racimos de oro de las cepas malheridas, hasta dar con el lagar que las porfía. se desnudan se desnudan, se desprenden de su piel y su fatiga, y en las palmas de los pies del campesino, estalla el licor, corre y viene a copular con su sudor. inmensa fortuna la del labrador, que nada le falta y que tiene de todo, que siembra en los campos a sed de humildad, que con la abundancia construye la paz. inmensa fortuna la del labrador. 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 De la imberbe picardía Que al canario ha complejado Hoy le sonroja en su canto Más instruyendo al de España De mil cultivos notados Cuna en realejo de arriba Deredada escribanía A la canaria morí Catalogando en su sino Regala nuevos trazos Del ilustrado brillo Que aún hoy hereda la prueba La vasta prosperidad Del verso que es para siempre Que colecciona verdad A la canaria morir Catalogando en su sino Por exaltar de esta manera tan bella Y tan digna la figura De este vecino Hijo de este pueblo Seguramente el más ilustre Don José de Viera y Clavijo De nuevo que suene ese aplauso Para ellos A continuación Tiene la palabra Tiene la palabra en este acto Conmemorativo de las letras canarias El señor presidente de la sociedad Círculo Viera y Clavijo Don Alfonso Fernández Molina Buenos días A todas y a todos Señor alcalde Presidente del excedentísimo Ayuntamiento De nuestra histórica villa De los Ralejos Señoras y señores concejales Compañeros de la sociedad Círculo Viera y Clavijo Señora juez de paz Miembros De los institutos de los Ralejos Profesores y alumnos Amigos todos En esta ocasión Y aportando Unas someras líneas A la que se expondrá Sobre el homenajeado Por el día de las letras canarias Les invito A un rápido viaje Por nuestras islas Desde el Ralejo Alto Cuna de Don José Antonio De Viera y Clavijo A Fuerteventura Isla De la que fue Arcediano Para finalizar En Lanzarote Ínsula natal De José Betancor Cabrera Conocido Como Ángel Guerra Nombre adoptado De un personaje De una obra De Don Benito Pérez Galdós Como nos recuerda El historiador Y coronel Juan Arencibia de Torres Ángel Guerra Político Periodista Y escritor Nació en Teguise En 1874 Y falleció En Madrid En 1950 Constatamos Constatamos Que fue Compañero de estudios En su infancia Lanzaroteña De Benito Pérez Armas Continuó De adolescente En las palmas De Gran Canaria Y hay una coincidencia También Con José Antonio De Viera y Clavijo Que inició Sus estudios En un seminario Después Se trasladó A Madrid Para realizar Estudios Universitarios Colaboró En varios De los periódicos Españoles E hispanos Americanos Más importantes De la época Fue diputado Por Lanzarote Durante Seis Legislaturas Entre 1913 Y 1923 A él Se le dieron Numerosas Mejoras En la isla Fue El propulsor Del sistema De trenes Enarenado Que tanto Bien supuso Para el campo Lanzaroteño Durante El gobierno Del general Berenguer Fue nombrado Director General De prisiones Lo que le permitió Prestar Grandes servicios A los establecimientos Penitenciarios Del arquipiélago Dotó A las palmas De una nueva cárcel Y sacó Adelante El proyecto De una prisión Para Tenerife Cuando se proclamó La segunda república Se apartó De la política Y se dedicó Por completo Al periodismo Entre 1936 Y 1939 Residió En Francia Como literato Cultivó La poesía La narrativa El ensayo Y escribió Dos zarzuelas En septiembre En septiembre De 1950 El periodista Tinerfeño Leóncio Rodríguez Escribió Un gran artículo Resaltando Las cualidades Humanas Y literarias De este noble Lanzaroteño Una calle De la capital Gran Canaria Lleva su nombre En esa misma ciudad Las palmas De Gran Canaria El lugar De fallecimiento Y sepultura De Don José De Viera y Clavijo En 1813 Tal día Como hoy Nuestra sociedad El círculo Viera y Clavijo Que lleva a gala El nombre De nuestro más Ilustre Realejero Prosigue Su actividad Tras 119 Años de historia Contribuyendo Con la cultura De nuestro municipio Por eso Hoy no puede Dejar de reconocer La trayectoria De estas dos figuras Literarias Canarias Que conmemoramos Agradecemos En nombre De nuestra sociedad La colaboración Que presta La corporación Municipal A aquellos actos Que se realizan En la misma Y que va en pro De la cultura De nuestro pueblo Pero si quiero Recordar Algunas cosas Que se deben Tener presente Nuestra institución Local Y no dejar En el olvido La casa de Viera No dejar En el olvido El teatro Cine Viera Que fue Un punto De encuentro De la sociedad Y de nuestra Juventud Y aquí presentes También Amigas Y amigos De Viera Que tantos kilómetros Hicieron En esta plaza O hicimos En esta plaza De Viera Y Clavijo Y los premios Viera Y Clavijo Que quiero Recordar Que fue una Iniciativa Que se propuso En aquellos años De juventud En lo que era La organización Juvenil española La OJ Y de allí Salieron los premios Pero ya eso Se escapaba A todos esos jóvenes Y se pasó En manos Del ayuntamiento Se vinieron Celebrando unos años Y si Desde aquí Y en nombre De la sociedad Círculo Viera Y que le dijo Lanzo ese reto A la corporación Para que sea Otra vez Instaurado Y nada más Siempre Vivir Luchar Por nuestro municipio Por nuestra cultura Como tenemos aquí A los amigos Samuel y Javier A los jóvenes Que han participado De los institutos El hecho De que este municipio Que este pueblo De los regalejos Siempre Ha sido Y ha tenido Una actividad Cultural Muchísimas gracias Tiene la palabra El señor alcalde De esta villa De los regalejos Don Adolfo González Pérez Siberio Bienvenidos a Este acto Conmemorativo En un día tan importante Para la cultura En Canarias Y como no puede ser De otra manera También para el municipio De los regalejos Un saludo cordial A los compañeros De la corporación Que nos acompañan A los representantes Del círculo Viera y Clavijo A las queridas Y siempre presentes Conocidas cariñosamente Como las chicas de Viera Gracias por acompañarnos Un año más A los miembros También de las comunidades Educativas de los regalejos Representado en este caso Con los alumnos De Líes Regalejos Y de Líes Cruzanta Muchas gracias Por querer sumarse Un año más Y hacer partícipe De todos y de todas De este encuentro En la mañana de hoy Desde el Ayuntamiento De los regalejos Desde luego Para nosotros Es un compromiso El poder No solamente citarnos En un día En el que celebramos El nacimiento El fallecimiento Del ilustre Más realejero Sino también Lo hacemos A finales de año Para recordar Pues esa fecha Tan importante En el día De su nacimiento Hoy Hacemos un homenaje A Ángel Guerra ¿No? Ángel Guerra Que al final Nos habla De lo importante Que es Sostener En las letras En la literatura En el periodismo En la investigación Los cimientos De la cultura canaria Viera Clavijo Desde luego Es el personaje Más destacado En el ámbito De la cultura Y de la ciencia En nuestro territorio Y eso es un ejemplo Claro De que a través De plasmar Las letras En un papel Bien sea De un periódico Bien sea De un ensayo Bien sea De una novela O de un documento Histórico Eso confiere La arquitectura De lo que somos Hoy en día ¿Por qué es importante Conmemorar el día De las letras canarias? Porque en un día Como hoy Ponemos en valor La importancia Que tiene Seguir Sosteniendo El conocimiento Y defendiendo Nuestra propia identidad Si no fuera A través de la literatura A través de los libros A través de los artículos Literarios A través de los periódicos Sería absolutamente Imposible Entender En el marco Del hoy en día De dónde venimos Y quiénes somos A través De las palabras Las nuevas generaciones Pueden entender Algo mejor Cuál es el sentimiento Cuál es la identidad Canaria Cuál De dónde venimos De dónde es Cómo se ha conformado Nuestra sociedad Cuál es el Del venir De nuestra historia Y eso sustenta Nuestra propia identidad Y es a través También de las palabras Cuando construimos Cuando construimos El futuro Que queremos Un pueblo Un municipio Una comunidad Un país Sin esas señas De identidad No podrían Conformarse Y no podría definir El futuro Que quiere Y la sociedad De hoy Es el resultado De todas aquellas personas Que nos han precedido Desde luego Ángel Guerra Retrata A la perfección La sociedad La sociedad Que le tocó Vivir Una sociedad De principios De siglo Ambientada En esa guerra Civil Y en esa posguerra Que al final Es una de las marcas De la sociedad Desde luego Canaria Y española De hoy en día Un personaje Que habla De Las personas Más desfavorecidas En un territorio Como era La isla De Lanzarote Pero que bien Representaba También La realidad De muchas familias En toda Canaria Y personajes Como Ángel Guerra Desde luego Son los Quienes Son los responsables De que hoy Por hoy Tengamos claro Canarias Cómo se ha construido Y como digo yo De dónde venimos Por eso es importante La celebración Del Día de las Letras Canarias Porque año Tras año Nos da La oportunidad De recuperar Y traer a la actualidad Personas Que seguramente Muchos de nosotros Pues no conociéramos O podríamos haber oído Hablar de manera vaga Traer a la actualidad Y es una oportunidad Para conocer La obra Y conocer De qué habló De qué versó Y cuáles eran Sus inquietudes De ahí viene La importancia De celebrar Un día Tan importante Como hoy Y hacerlo En los ralejos Desde luego En el que siempre Hemos reclamado Que José de Vira y Clavijo Es el pilar Que sustenta este día Que es quien representa Todo eso Que es tan importante Para nosotros Y para nosotras Y que desde luego Que los ralejos Siga siendo El altavoz De reclamar La importancia De la defensa De la cultura En Canarias En todos sus ámbitos Por eso Bueno Yo creo que Es importante Resaltar Este año También hemos querido Recuperar La importancia De este encuentro Los ralejos Nunca ha dejado De celebrar El día De las letras Canarias Ha pasado Por diferentes Momentos Por diferentes Formatos Y este año Hemos querido Desde luego Recuperar La importancia Que tiene Y así también Se lo hemos trasladado Al gobierno De Canarias Para que En años venideros Este año Bueno pues No ha podido ser En ese sentido Pero trabajamos Para que La celebración Del día De las letras Canarias En la isla De Tenerife Se vuelva A capetenear Desde esta localidad Que reclama Su importancia Muchísimas gracias Desde luego Por la asistencia En este acto En el día de hoy Quedan muchísimas cosas Por hacer Se han hecho Muchas cosas También Para difundir La figura De Viera No es solamente El ayuntamiento Que tiene La responsabilidad Y la obligación De difundir Su figura Hay entidades Como el Círculo Viera y Clavijo Que hace una labor Estupenda Para todos ellos Los centros educativos Se comprometen De manera Importante En difundir Su obra Y su importancia Pero es verdad Que es una labor Que nos compromete Absolutamente A todos Y que Necesitamos De esa curiosidad Todos y todos Los realejeros En no quedarnos En las cuatro En los cuatro Ítens importantes En los cuatro Dantos importantes De la figura De Viera Sino tener Tener una actitud Proactiva Por querer Conocer Por la curiosidad De querer conocer Muchísimo más El personaje Y para eso Tenemos Los 365 días Del año No solamente El 21 de febrero Y eso desde luego Depende del compromiso Individual De cada uno Y cada una De nosotros Tomamos Esa lanza También Que nos ha hecho En el día de hoy El Círculo Viera y Clavijo Para recuperar Ya lo hemos Hablado en alguna Ocasión Esos premios Viera y Clavijo Que se instauraron Hace mucho tiempo Yo creo que Ya algunas décadas Que no se Que no se convocan Y bueno pues Tomamos el guante Del Círculo Viera y Clavijo Para recuperar Ya veremos En qué sentido Bueno pues La importancia De reconocer En nombre De nuestro vecino La labor Científica Literaria Cultural Y artística Que se produce Dentro de los ralejos Y fuera también De nuestra frontera Sin más No los quiero No me quiero diletar Muchísimo más Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta mañana Y esperemos Como digo Que no solamente El 21 de febrero Sino que los 365 Días del año La obra De José de Viera y Clavijo Y de todos Y cada uno De los autores canarios Esté En nuestra mesa De camilla En nuestra sobremesa O un ratito A lo largo De nuestra jornada A través de las letras Muy buenos días A todos Para dar por finalizado Este acto Procederemos A la ofrenda floral Por parte del círculo Viera y Clavijo Y esa ofrenda De la corona De laurel Símbolo de gloria Para los ilustres Por parte Del señor alcalde De esta villa En representación Del ayuntamiento De Los Ralejos Nos ponemos en pie Para esa ofrenda Y finalizamos también Con la interpretación Del himno de Canarias Soy la sombra De un almendro Soy volcán Salitre y lava Repartido en siete peñas Late el pulso de mi alma Soy la historia y el futuro Corazón que alumbra el alba De unas islas Que amanecen Navegando la esperanza Luchadoras en dobleza Bregan el terrero limpio De la libertad Esta es la tierra amada Mis islas canarias Como un solo ser Juntas soñarán Un rumor de paz Sobre el ancho mar El terror de paz Del señor alcalde De unaiedad Capitultura Atual Gracias.